¿Qué es la hipótesis? Entonces serían los alumnos presenciales son los que tienen menor rendimiento en comparación de los de distancia y la hipótesis nula que básicamente nos dice, como su nombre indica, que no hay una relación o digamos que están similares entre estos dos. Si nosotros lo vemos también en términos de relación, por ejemplo, no solamente de diferencias, aquí estamos diciendo el grupo A contra el grupo B, pero también podríamos hablar en términos de relación. ¿No? Podríamos decir, por ejemplo, vamos a ponerle aquí que fue una hipótesis por grupos y ahora vamos a hablar de hipótesis por relación de variables. Pero también podríamos decir que nuestra hipótesis de trabajo pudiera ser que entre más estudias, mayor va a ser tu calificación, por ejemplo. Esa podría ser mi hipótesis de trabajo, a mayor estudio, mayor calificación. Ahora, la hipótesis alterna, esta parecería ser un poco contraintuitiva, porque si yo digo entre menos estudio, menos calificación es la alterna, pues eso es básicamente lo mismo que entre más estudio, más calificación tengo. Si lo grafico, a más estudio, más calificación se encuentra aquí y a menos estudio, menos calificación se encuentra del otro lado. Para que fuera lo contrario, tendría que ser una relación inversa. Es decir, a más estudio, menos calificación o al revés, a menos estudio, más calificación. Eso sí hace que sea alterno. Y finalmente, podemos hablar también de hipótesis nula, donde decimos, pues no hay una relación entre el estudio y las calificaciones que se obtienen. Es decir, se pueden plantear las hipótesis con cualquiera de estas lógicas de relación o de contrastes de grupos. Y cualquiera de estas nosotros podemos tener suficiente evidencia. Por ejemplo, aquí, análisis de correlación. Aquí podemos hacer pruebas de hipótesis, de medias o diferentes análisis que nos permitan ver cuál de estas podremos nosotros aceptar o rechazar. Ahora, además de esto, también tendríamos que decir que hay otro tipo de clasificación de las hipótesis. Porque las hipótesis también se les pueden llamar hipótesis de corte direccional o no direccional. Vamos a poner aquí hipótesis direccionales o no direccionales. Estas que estamos viendo acá, estas de acá, son hipótesis de corte direccional, ¿vale? Direccional. Se llaman direccional porque lo que el investigador hace es decir cómo se ve la relación o las diferencias. Es decir, aquí yo digo, los presenciales tienen mayor rendimiento en comparación de los de distancia. Yo estoy afirmando cómo es esa relación, por eso se llama direccional. O en las relaciones estoy diciendo cómo es la relación. Hay una relación directamente proporcional. Pero también se puede hablar de hipótesis, vamos a llamarles, no direccionales. Es decir, donde el investigador no afirma cómo es la direccionalidad. Y eso, pues, vamos a tratar de hacerlo con las mismas variables que estábamos viendo ahí. Por ejemplo, vamos a empezar con las hipótesis de grupos donde comparamos presencial contra distancia. Mi hipótesis de trabajo, como su nombre lo dice, no direccional, simplemente tendría que decir hay diferencias. Pero yo no digo a favor de quién, ¿no? O sea, yo tendría que decir ahí, los presenciales tienen un rendimiento diferente a los estudiantes a la distancia. Diferente, es decir, no son iguales, ¿vale? Ese sería mi hipótesis de trabajo. Ahora, si se dan cuenta, bajo esta lógica, la hipótesis alterna es exactamente la misma que la hipótesis nula. Vamos a ver por qué. Bueno, la hipótesis de trabajo es, hay diferencia en las calificaciones o el rendimiento de los presenciales y los de distancia. La hipótesis alterna esa sería lo contrario. Es decir, hay diferencias, ¿cuál es lo contrario? Pues no hay diferencias o son similares. Y la nula, pues, básicamente lo que nos dice es que el rendimiento de los presenciales y los de distancia son similares, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de no direccionales, generalmente la hipótesis alterna es la misma que la nula. Por convención, si nosotros encontramos evidencia a favor de la hipótesis de trabajo, se dice se acepta la hipótesis de trabajo. Y si no encontramos evidencia a favor de esta, lo que decimos es se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la nula. No hablamos generalmente de aceptar la hipótesis alterna, sino que se acepta la nula, ¿vale? Y pues bueno, vamos a pasar también al segundo tipo de relación. En este caso, nosotros podríamos decir la hipótesis de trabajo. Dice, entre más estudias, más calificación. Aquí yo estoy declarando cómo es el tipo de relación que yo espero ver. Entonces, yo tendría aquí que decir, hay una relación, pero no tengo que especificar cómo es ese tipo de relación. Entonces, simplemente tendría que decir, hay una relación entre las calificaciones y las horas de estudio. Si se dan cuenta, solamente dije que hay una relación. Yo no dije cómo es esa relación, ¿vale? Luego, la hipótesis alterna pasa lo mismo, que es prácticamente la misma que la nula, ¿no? Porque es lo contrario. Entonces, la hipótesis alterna y la nula serían, no hay una relación. ¿Vale? Entonces, con eso nosotros podemos tener aquí, digamos, como dos clasificaciones de hipótesis. ¿Vale? Ahora, esto en términos prácticos sí tiene consecuencias. Porque la manera en que nosotros estadísticamente comprobamos una hipótesis direccional tiene diferencias con una no direccional. Cuando nosotros queremos conocer también, si tenemos información sobre la de trabajo, generalmente lo que hacemos es afirmar o aceptar la de trabajo en comparación a la alterna o la nula. Entonces, aquí esto es interesante porque estas dos distinciones nos van a ayudar más adelante para poder aceptar, rechazar, comprobar una hipótesis, ¿no? Y pues eso lo veremos un poquito más adelante. Gracias. 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 Gracias.